ahora por encima de esa aspiración individual por muy legítima que sea está Venezuela y lo que están viviendo los venezolanos ¿qué hacemos? pregunto ¿qué hacemos aquí? aquí dicen aquí que todos se venden aquí alguien que nombra Odebrecht hasta el cansancio he nombrado he explicado yo el tema de Odebrecht ahora usted usted es opositor o usted forma parte del gobierno pregunto y la gente que escribe usted es opositor aquí dice alguien que no cree en mí usted está en su derecho si usted no cree en mí señora Tania Tanita yo no sé qué hace viéndome por ejemplo se lo digo de pana si usted no cree en lo que yo estoy diciendo qué hace viéndome porque esto esto es algo absolutamente voluntario el que se conecta aquí es porque cree aquí dicen proponen candidato proponen candidato propóngalo usted cree en fulano propóngalo usted cree en sultano propóngalo ahora lo que yo si no me voy a dedicar y con esto para pasar las llamadas porque jamás lo he hecho en convertirme en hacer la política esta situación no se aguanta más en Twitter esta bueno la dictadura tiene que salir ya en Twitter ajá y cómo no solamente es el que y cómo dígame yo la sigo si usted quiere aquí no es la política bueno vamos a ver cuántos retuits tengo yo entonces voy a tirarme un mensaje hoy no se debe hacer tal cosa yo veo unos compañeros que fueron los bueno los unitarios caramba y uno tenía alguna diferencia te llamaba y hoy día están más dedicados a implosionar la unidad que a recomponer la unidad o sea sembrando cizaña por aquí sembrando yo no las diferencias que yo he tenido las he hecho pública en algunos casos me han hecho el reclamo justo y puede tener hay cosas que no se deben decir diferencias que no se deben ventilar en público y eso tiene razón quien le hace el reclamo a uno hay momentos en que la opinión pública usted apela a la opinión pública porque es la contraloría una verdadera contraloría para que no cometan lo que lo que adversamos no lo tengamos de este lado las triquiñuelas las las zancadillas bueno yo a mí me conviene que frieguen a fulano entonces bueno usted apela a la opinión pública y al poder que tiene la opinión pública entonces sobre la base usted que me está escuchando y que me está viendo a través de las redes sociales que es la ventanita que tenemos para comunicarnos pero que nunca ha sido la política nunca la hemos hecho allí siempre la hemos hecho casa a casa pueblo a pueblo mano a mano ahí con la gente yo no estoy ahorita ninguna responsabilidad pública pero sigo con la gente no tengo que tener un cargo para estar con la gente y estoy aquí y sigo aquí otro de repente hubiese dicho recojo mis maletas 15 años en habilitación que hice el daño más grande que le pueden hacer un político por eso me lo hicieron yo he tenido yo he estado en todas las circunstancias la peor de todas la peor para una persona para un político lo he dicho en otras ocasiones aquí mismo es como para un deportista como para un para el tuve que le digan al tuve usted no puede jugar en la próxima campaña de las grandes ligas imagínese al tuve en el mejor momento de su carrera y que le digan que no puede jugar bueno en el político no permite que el político no pueda ejercer sus derechos políticos bueno es cortarle por eso lo hicieron y yo sé muy bien las razones Maduro sabe muy bien hay el único líder que había allí Maduro no tiene liderazgo no tiene mal imitador de Chávez pésimo imitador que quiere que hasta hasta en los gestos todo no tiene liderazgo en ese partido no hay liderazgo por eso actúan como actúan todo les queda es imponerlo por la fuerza ahora este país es como ellos Venezuela se parece a Maduro en lo más mínimo y por eso lo que pasó eso que vimos en el cementerio que merece el repudio de todos los venezolanos esté usted de acuerdo no esté usted de acuerdo en el método en la forma de quien se fue por ese camino buscando ese camino pero una persona que había señalado él y unos que le acompañaban en el caso de Oscar Pérez que decía se quedó grabado está el testimonio de entrega de rendirse en cualquier escenario cualquiera una rendición usted tiene necesidad por obligación porque así lo dice nuestra constitución usted tiene que respetar el derecho que tiene la persona usted lo tiene que respetar lo ejecutaron los mataron los acribillaron por eso y que usted vea que utilicen a unos muchachos de la Guardia Nacional unos muchachos que deben tener 20, 21 años los pongan en un cordón para no dejar que los familiares entren al cementerio a darle cristiana sepultura eso es inaceptable y los venezolanos no nos parecemos a eso no somos eso eso es maduro eso es lo que queremos que en este país se radique porque si aquí no logramos la paz en nuestro país si aquí nosotros los venezolanos no logramos ponernos de acuerdo para trabajar juntos nunca vamos a salir de esta situación y no esté creyendo usted que va a venir otro a salvarlo de afuera porque no la comunidad internacional está bajo los métodos diplomáticos agotando todas las vías diplomáticas porque así funciona la comunidad internacional para que en Venezuela haya una solución democrática pacífica constitucional y que sea el pueblo el que decida eso no lo digo yo oiga los cancilleres oiga el grupo de Lima reunido hoy en Santiago que es lo que dice ellos abogan por unas elecciones aquellos que me que dicen hasta cuándo va a seguir Capriles con el tema de las elecciones bueno oiga no me oiga a mí pues escucha a los cancilleres escúchale a todos desde Europa hasta América Latina oígalo si usted considera que la comunidad internacional es importante yo sí creo que Venezuela no tiene forma de salir de esta situación sin apoyo internacional y para darle paso a las llamadas que llaman ahorita desde Barlovento ahí veo una llamada mire repito tiene que haber unidad necesariamente tiene que haber unidad y que se tome una decisión y todos vamos con esa decisión sea cual sea la decisión que se tome los venezolanos estamos viviendo una situación de emergencia muy crítica muy muy crítica no gastemos nuestra energía en canibalizarnos unos con otros todos los que queremos cambio que este país salga de esta situación tenemos que unirnos vamos a darle paso una llamada a teléfono buenas noches ¿cómo estamos? Enrique adelante buenas noches buenas noches se habla Edith Converdú de acá de Igrote saludo hermano ¿cómo están? bien bien adelante bueno hermano 100% de acuerdo con la opinión nosotros en Venezuela o entendemos que tenemos Estados Unidos o desaparecemos como nación las condiciones nuestras no son nada favorables ni anímica ni económicamente cada familia en Venezuela posee cualquier persona en el exterior cuestión que es preocupante y le digo esto la decepción escolar está muy pronunciada en los colegios sobre todo acá en el estado de Miranda debo informarte que una vez que dejaste la gobernación del estado el nuevo gobernador del estado no ha vuelto a enviar los insumos de alimento a los comedores escolar dependiente de la gobernación de Miranda esto trae como consecuencia un ausentismo escolar elevado y notable cuestión de que puede causar detección escolar en los próximos días en los colegios de Miranda nosotros los adultos que tenemos la responsabilidad ante estos menores de edad de garantizarle la educación en esta posibilidad cierta que no está habiendo el CNE a pesar de las condiciones que todos sabemos que tenemos en Venezuela no nos queda otra que asumir con responsabilidad y hacer entender a las personas que conducen la política nacional que unidos vamos a ser más fuertes de lo contrario no podemos salir de estas personas no podemos seguir creyendo que nosotros con piedra vamos a tumbar gobierno no podemos cambiar piedra por plomo no podemos seguir continuando sacrificando la vida de inocentes estamos presentes dentro de una mafia organizada estamos dentro de un narco gobierno ellos están conscientes de que sin el poder todos van presos y la necesidad de atrasar el poder por la vía que sea lo van a hacer es decir que aquí hay que agotar la vía democrática con el apoyo internacional y buscar la forma así sea por consenso así sea por primaria independientemente de la diferencia que podamos tener hay que apoyar al candidato a la unidad que salga y entender como ciudadanos que debemos dejar una vez por todas esa guerra psicológica autotreada desde nosotros mismos que decimos ser opositor y utilizamos una mala red social para destruirnos uno con otro y muchas veces ese tiempo que utilizamos para destruir los opositores ni siquiera somos incapaz para señalar lo malo que está haciendo el gobierno muchas gracias por la oportunidad porque honestamente es una ventanita para expresar lo que sucede acá en Venezuela muchas gracias muchas gracias muchos saludos por allá a toda la gente querida adelante otra llamada nos quedan nueve minuticos adelante buenas noches llama Carlos principalmente para preguntar qué opinas de lo ocurrido ayer en el CD y otra pregunta más votarías o te postularías a unas elecciones con las condiciones actuales que ya sabemos la asamblea nacional constituyente y que tenemos un CNE fraudulento venimos de tres elecciones seguidas en donde nos han hecho fraudes esta sería la cuarta para ver qué tan confiable puede ser y si ese no es el camino cuál sería el camino correcto ajá muchas gracias Carlos bueno yo les recuerdo que yo tengo una injusta arbitraria inconstitucional ilegal inhabilitación por una multa de 60 mil bolívares de esto yo he hablado en otras ocasiones yo tengo esa inhabilitación y para nada la escondo yo no lo que sí es que yo no voy a competir en un proceso cuando tengo una inhabilitación porque yo no voy a dejar en las condiciones actuales yo no voy a dejar a la gente sin una posibilidad de tener una opción que le permita a este país salir de este hueco de esta oscuridad donde nos han metido quienes hoy pretenden seguir en el poder seis años más o sea el destructor no hay país en el mundo que una persona que tiene la cuenta del señor Maduro el desastre que no ha destruido Maduro pretenda mantenerse en el poder pero como a ellos no les importa la gente ni les importa el país ni les importa nada sino simplemente seguir enchufados a los que sí nos importa tenemos que hacer un debate en las próximas horas ya se está discutiendo y tomar una decisión sea cual sea la decisión ahora esa decisión no puede dejar nunca a la gente sin opción esa decisión tiene que dejarle claramente a la gente si no es por aquí es por allá lo que usted no puede dejar a la gente sin solución porque los venezolanos necesitamos una solución ahora yo sí creo en el derecho que tiene el venezolano a decidir yo sí he sido un defensor de que el pueblo pueda votar libremente democráticamente hemos tenido nos ha pasado lo que sabemos y también hemos logrado porque aquí hasta el año 2000 en el año 2015 los venezolanos la composición política del país se expresó y logró lo que sabemos se logró que la inmensa mayoría del país que quiere cambio decidiera y ahí está lo que decidió a partir de ahí empezaron a desmontar los procesos electorales en nuestro país y por eso después del 2015 volvemos a tener finalmente una elección cuando tenía que haberse hecho en el 2016 las venimos a tener en octubre del año 2017 porque esta gente estaba desmontando todo ahora ¿cuál es el reto? ¿cuál es lo que es lo que queremos los venezolanos? bueno rescatar nuestro derecho a votar que efectivamente los venezolanos a la hora de decidir quede plasmado allí nuestra decisión ese es el reto que nosotros tenemos esa es la lucha que la tenemos que dar para lograr el cambio que queremos la inmensa mayoría de los venezolanos ahora el camino tanto la comunidad internacional como la inmensa mayoría de los venezolanos su camino para el cambio que quiere que haya leamos lo que dice la comunidad internacional porque no es que la comunidad internacional me gusta cuando dice una cosa o no me gusta cuando lo que está diciendo no es lo que yo quiero escuchar nosotros en el contexto actual en nuestra Venezuela además que necesariamente para poder salir de esto necesita la ayuda internacional la comunidad internacional está pidiendo exigiendo porque el gobierno además la comunidad hay acreedores hay gobiernos países que le han prestado a este gobierno y ahí están exigiendo usted tiene que buscar una solución democrática entonces los venezolanos queremos una solución democrática la tenemos en este momento no es lo que queremos y ahí es donde tenemos que tomar una decisión ahora sea cual sea la decisión tenemos que tomar una decisión en unidad esa decisión se tomará en las próximas horas y se le anunciará al país en las próximas horas ahora a nadie debe sorprenderle y nos quedan tres minuticos a nadie debe sorprenderle que este gobierno en la coyuntura actual haya adelantado el proceso electoral entonces la unidad tiene que anunciar su decisión en las próximas horas porque esto es algo que ya se era como dicen un secreto a voces o sea ya yo creo que a usted lo sorprendieron hoy usted se siente sorprendido hablaban hasta de febrero una una elección atropellada bueno una elección sin condiciones si el gobierno efectivamente plantea que aquí esto va a ser un parapeto bueno la unidad tendrá que tomar una decisión y los venezolanos tomaremos una decisión todo todo una sola decisión ahora si empezamos a canibalizarnos atacarnos a que fulano dice tal cosa aquel otro o empezamos a ver quien habla más duro o quien es más más bravo bueno entonces usted fragmenta y no construye una posición común y al no tener una posición común esa no va a ser una posición que tenga fuerza va a ser una una posición débil entonces yo en esta hora que tengo ya voy a ir despidiendo porque es hasta las 8 yo quiero hoy 23 de enero señores todos señoras y señores que queremos cambio tenemos necesariamente que unirnos obligatoriamente tenemos que caminar juntos no hay forma de salir de esto si no hay una unidad bien compacta una unidad en de objetivo una unidad de propósito una unidad estratégica una unidad que nos permita salir de la peor crisis que hemos tenido los venezolanos en toda nuestra historia maduro es el destructor de venezuela usted oficialista que se conecta por aquí yo me imagino que usted se debe sentir si usted no está enchufado yo me imagino que usted está pasando el trabajo parejo es más no creo que me pueda muchos no podrán conectarse porque ahorita si usted no está en la oficina imposible que usted se pueda conectar por los costos si usted gana salario dinero como usted va a gastar megas y todo conectado pero como yo sé que después lo ven en el facebook en el trabajo mire es una burla para usted 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 que creyó en este proceso y que todavía tiene su derecho a defenderlo pues yo creo además en un país donde cada quien defienda lo que quiera donde la gente sea libre yo creo en la libertad yo no creo que maduro cree en la libertad todo lo contrario él lo quiere a usted de rodilla con carnet y si usted se porta mal y no pasa por el punto no hay en la bolsa de comida una bolsa de comida que cada día hay menos y cada día va a ser y menos eso que le prometieron que cada 15 días donde a quien y algunos hasta dijeron con el tema electoral que por semana le iban a entregar se la están entregando por semana usted sabe que no entonces usted es una burla para usted que un país con inflación todo con secuencia de maduro y su grupito que ellos pretenden seguir en el poder o sea solamente en la mente de maduro cabe la posibilidad realmente de que él se debe comer el cuento que lo ha hecho bien ahora usted oficialista usted seguidor del presidente chávez usted sabe que maduro ha sido un desastre no hay forma de defenderlo es indefendible ahora usted se va a negar para defender a maduro usted se va a negar la posibilidad de tener futuro usted se va a negar la posibilidad de que sus hijos crezcan en este país tengan empleo puedan estudiar o usted quiere como está pasando o es que acaso los hijos de muchos chavistas no se han ido no enchufados no están en otros países están en Perú Ecuador Colombia ganándoselo trabajando en cualquier cosa para ganarse algo de plata afuera para mandarle a usted 10 dólares 10 dólares para mandarle para que usted pueda mantenerse ¿quién es el responsable de eso? usted no es el responsable el responsable es el maduro y ese señor que lo tiene a usted pasando trabajo quiere 6 años más usted se lo va a dar o nos unimos todos los venezolanos y tomamos una decisión y vamos para adelante para que logremos un cambio en este país yo tengo que despedir esto en las próximas horas habrá decisión yo lo que sí le pido encarecidamente a la gente que no se resigne que no tire la toalla que no pierda la esperanza a los que están afuera yo los respeto mucho todos tenemos familia afuera todos tenemos amigos afuera así como respeto mucho a los que están afuera los que están afuera también respeten a los que estamos dentro porque todos al final queremos lo mismo queremos que Venezuela salga de esta oscuridad es más fácil si entre todos nos damos la mano y nos ayudamos si entre todos nos ponemos zancadillas y nos atacamos se nos pone más cuesta arriba entonces son las 8 y 2 de pido y nos seguimos escuchando y muchísimas gracias como siempre por su atención buenas noches